Música El equipo de PED y Ciencia ha estado en el Colegio 19 de Julio de Bailén para celebrar el 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. En esta ocasión nos ha acompañado Inés Jurado Sánchez, médico de familia del consultorio de baño de la ensina, doctora de residentes, docentes de actividades de formación y cuenta con publicaciones en revistas científicas de impacto. Nos ha explicado qué es el polideal. Bueno, pues como os decía, esto es un proyecto que hicimos un equipo de enfermeros y médicos que trabajamos en baños de la ensina, una aplicación para profesores, ¿vale? Para que puedan tenerlo en el móvil por si alguno de vosotros tiene una enfermedad que se llama diabetes y os ponéis malitos en clase para que puedan los profesores actuar rápido. Nos presentamos a un concurso de la Junta de Andalucía y pronto va a estar disponible en las aplicaciones cooperativas que tienen los profesores en el colegio. Nos ha realizado una exposición que ha titulado Mujer y Ciencia. Cree en ti y sé curiosa, mostrando muchos ejemplos inspiradores de mujeres y niñas que han logrado grandes cosas en la ciencia. También explicamos a los alumnos y alumnas qué es Pérez y Ciencia y la importancia que tiene nuestro proyecto. ¿Se ha acabado bien? Al final llegamos a una red para el edición de esta edición especial. ¿Queremos que yo haya gustado? ¿Alguien tiene alguna preguntita? No. 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 No, 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 no.